Tu vida que vos le ofreces a Dios Habla de tu fe Eso habla de tu fe No lo que vos decís Sino la vida que vivís Pero la fe es un don de Dios Dice bienaventurado aquel que sin ver Creyó Porque cuando Dios quiere bendecirle a alguien No importa que el mundo patalee Dios le va a bendecir y punto Descansaré Siempre te adoraré Hebreos 11 Vamos a abrir un poco Hebreos 11 Pueden encontrar Una galería De hombres y mujeres que han sido Campeones en la fe Vencedores totales, victoriosos Hebreos 11 Habla, dice, arranca dando La definición de fe Y dice Después la fe, la certeza, lo que se espera La convicción de lo que no se ve Dice que por esta fe Alcanzaron buen testimonio en lo antiguo O sea que la verdadera fe Produce buen testimonio Y dice Por la fe Entendemos haber sido constituido El universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Está hablando de la creación del mundo Luego dice Por la fe Abel Y ahí arranca Abel ¿Y quién fue Abel? Fue el primer hombre de fe El hijo de Adán Ahora, ¿por qué arranca con Abel Y no con Adán? Te voy a explicar durante la prédica Pero, dice Abel Después habla de Noc Después habla de Abram De Noé Y ahí va Hasta Moisés Y un montón de hombres más Aquí en el versículo En el versículo Eh 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 32 del 11 Dice ¿Y qué más digo? Dice Porque el tiempo me faltaría Al apóstol le faltó Y a mí también me va a faltar tiempo De hablarles de Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Así como de Samuel Y de los profetas Hombres y mujeres A lo largo de la historia Que han sido vencedores totales En la fe en Cristo Ahora Esta lista está elaborada Hasta El Terminar el Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque cuando Pablo lo escribe Bueno No se sabe si fue Pablo Que escribió Hebreo Pero El autor de Hebreo escribe Eh Eh Era todavía en una época Donde el canon de la Biblia No estaba Eh Compilada ¿Verdad? Estaban vivos los apóstoles Entonces Eh Los apóstoles eran hombres muy humildes Como toda persona está llena de Dios Por ejemplo, Juan Eh Cuando escribe el libro de Juan No aparece su nombre en ninguna parte Él dice, por ejemplo Aquel Apóstol O aquel discípulo A quien Jesús le amaba mucho Y era por él ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros Eh Los apóstoles son gente humilde Los apóstoles eran gente sencilla ¿Verdad? Por eso tenemos que tener en cuenta Esos hiperapóstoles Que por ahí pueden aparecer Que te piden Condicionamiento Para predicar en tu iglesia Peluquería Eh Cierto tipo de hoteles Cierto tipo de cosas Bueno Tenemos que tener en cuenta Todos esos detalles ¿Verdad? Pero su seguidor dice No, pero él es un príncipe Y tiene que tener lo mejor Bueno, eso yo no veo en la Biblia ¿Verdad? En fin Ese es otro punto Ahora En realidad Todos estos hombres y mujeres Que vamos a analizar Cuatro o cinco de la vida Ellos Eh No fueron Las fuerzas De esas personas Las que sostuvieron Sino La fe En Lo que Ellos veían venir Que eran las promesas de Dios Y en Dios mismo Ellos Tenían un don El don de la fe Que Dios le proveyó Para que ellos Terminen su carrera Podemos ver La gracia de Dios En la vida De estas personas Pero no al leer Este capítulo Podemos ver La gracia de Dios Al leer Las vidas De estas personas Que aparecen acá Podemos ver Que Dios Les bendijo Y que ellos A pesar de sus Innumerables errores Dios aún así Les perdonó Les dio oportunidad Y les hizo Seguir caminar Caminar en el propósito Que él había determinado Por ejemplo La Biblia Habla de que Elías Era un hombre Que tenía la capacidad De parar la lluvia Él decía Por su palabra Decía Deje de llover Y tres años y medio Dejaron de llover Y luego dijo Llueva de vuelta Y cayó lluvia abundantemente Él hizo bajar Fuego del cielo Que consumió Todo un altar Delante de todo un pueblo Y fue el líder De un Re Reubicación Del pueblo israel Del paganismo Al verdadero A la verdadera Adoración a Dios Un avivamiento A nivel nacional Era un hombre Temido por reyes Sin embargo La Biblia dice Elías Era un hombre Sujeto A pasiones Iguales Que las nuestras Elías era Tan igual Como vos Y como yo En todas las áreas De su vida La Biblia revela Una de su debilidad Era un hombre Depresivo Increíblemente Un hombre Lleno de Dios Fue un hombre Fue un hombre Que fácilmente Se sentía desanimado En su alma Al punto tal Que el Señor Dijo Bueno basta Te envío un carro De feo Te traigo acá Conmigo Y Eliseo Toma tu lugar Necesito hombres De carácter Para usar Y vos sos muy Depres Muy en baja Toda la obra Entonces Vení No me vayas Conmigo Y ya vino Y el Señor Envió Ahí al profeta Eliseo Que hizo El doble De milagros Que él Pero era Un hombre De carácter Así que vos Puedes ser Ungido Una ungida De Dios Una salva Un salvo Un hombre Una mujer De gran bendición Pero si no Tienes carácter Dios te quita Antes de tiempo Así de sencillo Y ese lugar Ocupa otro Porque todo eso Es falta de carácter Y de una fe Genuina En Dios Ahora Le fallaron A Dios Fueron infieles Pecaron Cayeron Como cualquier mortal Pero aún así Estando en tal Vil situación Ellos Dios Dios Lo usó De la misma manera Esto no es raro Ya dice Primera Corintios 1.26 Al 29 ¿Acaso Dios No escogió Lo vil Lo necio Lo que no es ¿Acaso Dios No escogió Aquello que Todos desechan Para hacer su obra Yo hace un tiempo Me fui al interior En un lugar Para compartir Un tiempo Con pastores Líderes Hombres y mujeres De Dios ¿Verdad? Y En un momento Dada la hora De almuerzo Eran muchos 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 Me di cuenta De la condición De ellos Eran tan humildes Tan sencillos Algunos No sabían Ni hablar español Había un pastor Que era analfabeto No sabía leer Ni escribir Era Hacía La chacra ¿Verdad? Era Agricultor Y Tenía como 40 50 ovejas ¿Verdad? O sea Personas que le seguían Y Él era un hombre De 50 y pico Año guaraní No me hablaba Y dice que Él entendía Dos idiomas Guaraní Y el español Versión alemana Versión española Estáis vosotros Así Eso Porque Las pocas palabras Guaraní En español Era vosotros Y él no sabía Ni hablar ¿Por qué? Porque era La versión reina valera Ahora ¿Cómo él Leía? Él no leía Era analfabeto Él mientras Arreglaba su chacra Uno de los muchachos Le leía la Biblia En voz alta Y le decía Versículo anterior Y le leía Y así Y él hacía Su prédica Y le preguntaban ¿Por qué no Tienen otro pastor? Y te decían Todito al unísono Porque él Es el hombre De Dios Para nuestra vida El manto Estaba sobre él A él le amaban Él era el ejemplo Él era el que le servía Él era el líder Porque el llamado Es irrevocable Dice la Biblia La limitación Humana No iba a impedir Que él haga Lo que tenga que hacer Y yo miraba A gente tan humilde Tan sencilla Y decía Si yo le traigo A alguna persona De alto nivel Intelectual O de una persona así Como muchos Puluran en las capitales Que se las creen Gran cosa Se va a reír Y va a decir ¿Cómo vos podés ser cristiano Con líderes tan mediocre? Humanamente hablando Sin embargo Yo cuando vi eso Me puse así Le dije Señor Mostrame con tu ojo Y pude ver Cómo realmente Dice el Señor Para avergonzarlos fuerte Digo Cómo pudo haber Sobrevivido El cristianismo Dos mil años Con ellos Porque son Ese tipo de gente Lo que realmente Está sosteniendo El cristianismo Claro No significa Que todos los cristianos Son ignorantes En la Biblia Habla que Lucas Era un médico Un historiador Daniel dice Que era un hombre Que era diez veces Mejor intelectualmente Que el más sabio De su época Era un intelectual Y un montón Y un montón de hombres Más Pero Dios Se place En elegir gente Que lo demás Desecha Este doradicto Este bandido Este analfabeto Este feo Este ignorante Este sin educación Eso Dios Le anhela Levantar Para su gloria Para que nadie diga Esto fue por la inteligencia Del hombre Para que la gente diga Cómo pudo haber ocurrido Esto Cómo se pudo haber sostenido Cómo puede continuar En pleno siglo XXI Donde el hombre Llega al espacio Como dice Al vecino Seguir Liderando Este tipo de gente A tantos millones Porque Dios Se está glorificando En ellos Así de fácil El tema Adán por ejemplo Adán es la primera Demostración De la gracia De Dios Escuchen Porque la gente dice Que el antiguo testamento El Dios Era un Dios duro Un Dios de la ley Un Dios que si no hacía La pagabas Y viene Jesús Hablarnos de paz y amor Es un Dios de oportunidad No El mismo Dios Que está en el antiguo testamento Es el Dios que Cristo predicó Y ese Dios Se manifiesta En toda la Biblia Pero la gente se enfoca En sus juicios Porque Dios también es justo Y dice Cómo Dios permitió Que toda una ciudad muera Cómo Dios permitió Que fulano sea muerto Sea o sufra Bueno Miremos el carácter De Dios en las escrituras Adán Fue la primera persona Que gozó De la gracia De Dios ¿Por qué? En primer lugar Lo porque le trajo La existencia La otra vez Estaba viendo Un debate De unos Biólogos Científicos Y decía Sin exagerar Dijo Un científico De un YouTube Sin exagerar Te voy a dar un ejemplo Le dijo al conductor De todas las probabilidades Que pueda haber Para que vos Estés hoy acá Frente a mí Hablando Escucha Te vas a subir En un avión Y vas a irte Horas y horas A dar vuelta Alrededor del desierto El Sahara Que es casi Toda África del Norte Te vas a tirar En algún lugar Cualquiera En un paracaid Y vas a caer En medio De un mar De arena Vas a poner Tu dedo Y vas a quitar De la arena Y se te va a pegar Un montón De grano De arena Y vas a ir sacudiendo Hasta que quede Un solo grano Y vas a levantarse Un solo grano Y vas a mirar Lo que tus ojos Pueden ver Y vas a llegar Hasta donde tus ojos Vean Y vas a mirar Hasta donde tus ojos Pueden ver Y así hasta llegar Al borde del Sahara Y todo lo que hay Adentro de arena Y todo lo que puedes ver Y ese grano de arena Es el esperma Que cultivó El óvulo De tu madre Y otra vez Que Nazca A los nueve meses Y otra vez Que Crezcas Y que tengas Treinta o cuarenta años Esa es la probabilidad Que vos tendrías Y yo De estar acá En este lugar Así que Si eso dice la ciencia Tenemos que entender Que Dios La primera gracia Que hizo con todos Los seres vivientes Es la posibilidad De haber Existido 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 No estar en la nada Por toda la eternidad Sino venir a la vida Y tener la oportunidad De conocer al creador De esa vida Y vivir eternamente Complacido en él Cuando el Señor Nos llama a su presencia Esa es la primera gracia Que muchos no valoramos Para nada Y somos ingratos Entonces la primera gracia Que Dios manifiesta En la Biblia Ya es la creación Es Adán mismo Que fue creado La siguiente gracia Fue Haberlo hecho A su imagen Y semejanza Vos pudiste haber sido Un gatito Pudiste haber sido Un gusano Una luciérnaga Pudiste haber sido Cualquier ser Que vive Ahí Por el campo Sin embargo Dios te hizo Una persona Y Dios te hizo Una persona Con capacidades Semejantes A la de Dios De amar De crear De entender De entender De comprender De conocer De crecer ¿Verdad? Porque eso también Fue una voluntad De Dios Ahora El problema De Adán Fue que él Desobedeció Y arrastró A toda la humanidad En ese pecado Fácilmente Lo engañó Su mujer Bueno La verdad Que La mujer Fue engañada Pero La mujer Hizo el trabajo De Satanás Porque ya no aparece La serpiente Entre Adán y Eva Sino que la serpiente Aparece hablando Con la mujer Y luego aparece La mujer Hablando con el varón Diciéndole Así como yo comí Come tú también Él se escondió De Dios ¿Se acuerdan de la historia? No lo voy a leer ahora Y reaccionó Cobardemente Cuando Fue confrontado Por Dios Le dijo ¿Qué hiciste Adán? Me llama la atención Que el Señor dice Adán ¿Dónde estás? Estoy escondido Tuve miedo De oír tu voz Y me escondí ¿Qué has hecho? ¿Por qué no le dice a Eva? ¿Por qué no le llama a Eva? Que fue la que Primera inició el problema Porque el Señor quería Que Adán Asumir la responsabilidad Del liderazgo Que le dio Escuchen gente Esto es tremendo Él le dice Cobardemente Ya su hombría Fue afectada Por el pecado Y en vez de decir Señor Dios Asumo la responsabilidad De mi decisión Él dijo La mujer que tú me diste Ya le echó culpa a Dios Me engañó Y comí Me engañó Dice ¿No le engañó a Eva? Eva fue engañada Adán fue convencido No le engañó Y el mandamiento Escuchó a Adán No Eva Adán le transmitió A Eva El mandamiento de Dios No comerá Este árbol Entonces ahí Ya vemos La imagen Deteriorada Del hombre Acá le voy a dar Un parentesito Para que usted Entienda En el tema David le dice Que el hombre Y la mujer Que se casan Son una sola carne Esto tiene Un principio espiritual Que lo voy a explicar En algún momento Más profundamente Pero cuando Adán duerme Le quita su costado A una mujer La cual hizo Su compañera Siempre estuvo Eva ahí ¿Me explico? Cuando le ve Adán a Eva ¿Qué dice Según Génesis? He aquí Carne Mi carne Hueso De mis huesos Ella será llamada Isha Mujer Porque de ella Saldrán todos Los seres vivientes Vemos ya que el hombre Al ver a su mujer A su esposa Se reflejó en ella Dijo Wow Cuerpo de mi cuerpo Sangre de mi sangre Hueso de mi hueso Carne de mi carne O sea que Ella soy yo Dijo La mujer vino a ser Un espejo Del varón Entonces cuando yo veo Una mujer Casada hace 20 años Lastimada Herida Amargada Entristecida Abusada Lo único que veo Es el reflejo De su marido Que clase de Hombre Tiene a su lado Pero yo veo Una mujer guardada Protegida Feliz Proyectada Amada Y veo Que tipo de varón Tuvo ella A su lado Porque ella Es el reflejo De su marido Ella será llamada Isha Su nombre era Ish En hebreo Varón Varona Ella Ella Yo al ver Entonces el espejo No tiene la culpa El espejo refleja Lo que hay Enfrente a él Vemos entonces Que Dios hizo al hombre Y esa es su gracia Imagen de Dios Miren hermanos Amigos Vivir conforme a la palabra De Dios Es un gran gozo Es el mejor estilo De vida Que una persona Puede tener Es un estilo De vida Sano Santo Apartado Vivir como Dios Quiere que vivamos Es algo De traer plenitud Profundo Al corazón humano Por eso Está tan caído El ser humano Que habiendo Conocido a Dios Vuelve Al fango Vuelve Al charco Pero realmente Vuelve Porque nunca Nació de nuevo Porque dice Que la puerca Lavada Vuelve al fango Y una puerca Va al fango Porque es su naturaleza Entonces estaba Lavada Maquillada Pero nunca Se convirtió Nunca se transformó Nunca hubo Una metamorfosis Una metanoia Un arrepentimiento Para que esa persona Se convierta En un cordero Que aborrece Y muere En el chiquero Dios nos dio La gracia Adán fue Afectado Le echó la culpa A Dios El hombre Representado ahí En Adán Estoy yo Estas voces Estamos todos Ese es un reflejo En lo que hacemos Los seres humanos Todos los días Consciente Inconscientemente Y cuando Quiso cubrirse Con un delantal Que el mismo Hizo Para tapar Su miseria Vino una Tercera gracia El Señor Le proveyó De algo Que tape Su pecado Y su desnudez Su vergüenza Y ahí usted Ya conoce La historia Ya lo he predicado Donde representa A Cristo La piel De un animal Inocente Tuvo que Se sacrificar Un animal Para tapar El pecado De un pecador Por ella Le demos A Cristo En la cruz Del Calvario Pagando La culpa Nuestra Para que nosotros Podamos ser Bendecidos Con su Sacrificio Bueno El fin De Adán Es un fin De muerte Expulsado Del huerto Condenado A una vida Errante Sin sentido Con muchas Aflicciones A causa De la Sobediencia Y sin Poder Experimentar El poder Vivificador De la Fe Esta es La condición De toda La raza Humana Caída Vivimos Errante Aunque Tengamos Supuestamente Propósito Quiero ser Médico Quiero ser Abogado Quiero ser Político Quiero ser Futbolista Quiero casarme Todo eso Nada tiene Sentido Porque al morir Todo se Acaba Y mientras Tanto Esta es una Vida llena De dolor De incertidumbre Job Dijo El hombre Nació de mujer Corto de días Y hastiado Sin sabores Nace como la flor Del campo Y a la tarde Está marchita Esa es la vida Del hombre sin Dios Yo me fui ahora A Perú Me fui a la iglesia San Francisco Es una iglesia De la época La colonia Y yo entro Ahí Pago una Platita Entro con un guía Y había sido Era una iglesia Impresionante Porque debajo De su Estructura Tienen unas Catacumbas Pero que tienen Metro y metro Profundidad Y uno entra Así en Cuartito Así chiquitito Te advierten Si vos tenés Claustrofobia No entra en un lugar Así Pero yo entré Y había Pilas Y pilas Y pilas Y pilas De huesos De cráneo Humano Lleno 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 En el lugar En la boda Y en un momento Y en un momento Le pregunté Al guía Cuántos huesos Hay acá Y me dijo Hay más de 25 mil Cuerpos Era un cementerio Y yo miraba Esos huesos Así 6, 7 metros Bajo Bajo la Tierra Y después salgo Y veo toda la ciudad Todo el ruido Y digo yo Ahí está la realidad ¿Qué es lo que es? Huesos secos Esos tuvieron vida Tuvieron familia Vivieron como nosotros Alguna vez Disfrutaron de la vida O no No sé Pero vivieron Tenían sangre Piel y carne Y hoy en día Huesos secos Ahí Sin identidad Todo apilado Y como que Uno piensa ¿Qué es el hombre? Realmente Como decía El salmista David Nada no somos Sin Dios Somos unos errantes Aunque Ganes el mundo entero La Biblia dice ¿Qué sirve Que gane el mundo entero Si pierdes tu alma? El hombre más poderoso Del mundo Le levantas 5 metros De altura Le soltas Se cae Y se quedó ya ahí No se van a parar Yo la otra vez Me caí de un metro nomás Me caí jugando con mi hijo Y me quedé ahí 10 minutos en el suelo ¿Verdad? Somos tan débiles Somos tan vulnerables Pero ahí está el hombre sin Dios Creyéndosela algo Y su vida no tiene sentido Porque No tiene sentido Si alguien te dice Y no cree en Dios Y te dice La vida tiene sentido O miente O está engañado O es un necio Pero no puede decir una cosa así La vida no tiene sentido Aunque viva 100 años Intensamente Todo se acaba Y todo vuelve al olvido Y nada Lo que hiciste Quedará en el recuerdo De nadie Entonces Abel aparece La corta vida de Abel La corta vida de Abel Porque él murió joven Marca el inicio De un proceso De gracia Iniciado por Dios Para restaurar Al hombre caído Repito En la corta vida de Abel Inicia El proceso de gracia De oportunidad De perdón Por Dios Para restaurar Al hombre caído Abel se le concedió El privilegio De comenzar La lista De las personas de fe Hebreo 11 dice Por la fe Abel Ahí arranca Por la fe Abel Adán fue quitado O formado de la tierra Si o no gente Entonces Abel Fue formado De la fe De la fe Fíjense La muerte de Adán Comenzó estando Él con vida Porque después De pecar contra Dios Desobedeciéndolo Él empezó A envejecer La Biblia dice Que el envejecimiento Y todo lo que La biología sabe Del deterioro Del cuerpo humano Es fruto del pecado Tiene un origen Espiritual Por eso es que Jesús tuvo que morir A los 33 Porque como Él nunca pecó Ni iba a pecar Él hubiese tenido 60 años Con la apariencia De plenitud A los 33 Entonces hubiese sido Una cosa medio rara Él tuvo que morir A los 33 Porque Él murió En el esplendor De su vida física Porque Él no podía pecar Entonces tenía que ser Violentadamente Quitada su alma De su cuerpo Porque de forma natural No iba a salir nunca Porque su cuerpo Jamás iba a morir Jamás iba a envejecer Jamás iba a deteriorarse Jamás iba a enfermarse Cuando tenía pecado Entonces Todos nosotros Los que vivimos Aunque tengamos 5 años de edad Somos moribundos Físicamente Porque en algún momento La cúpida llega Y van a empezar a bajar Hasta volver al sepulcro La Biblia dice El hombre Al hombre Polvo eres De Él te tomamos Y a Él volverás ¿Estamos? ¿Amén hermano? Muy bien Adán entonces Escuchen esta Este paralelismo Adán La muerte de Adán Comenzó Estando él Con vida Física Y la vida de Abel Comenzó Estando él En muerte Pero habiendo creído La Biblia dice Estamos muertos En delito y pecado Abel fue un pecador Pero siendo muerto Espiritualmente Al creer De la muerte Salió vida Adán fue al revés Él nació por gracia Dios le dio gracia Tenía vida Pero de la vida Se fue a la muerte Es el proceso Al revés En lo espiritual Como todas las cosas Al revés Entonces ¿Qué ocurre? Abel no tenía Una fe ambigua Él no era Creo O no creo No Abel No tenía Una fe ambigua Él descansó En Dios A través de su ofrenda ¿Se acuerdan? Y Agradó a Dios A Abel Y la ofrenda Que él ofreció Las dos cosas Le agradó a Dios Su ofrenda Y su vida ¿Por qué? Porque la ofrenda Hablan De nuestra fe Nuestra Ahí representan Nuestros actos Nuestro testimonio Lo que le ofrecemos A Dios Yo te ofrezco Mi vida Señor Bueno Tu vida Que vos le ofreces A Dios Habla de tu fe Eso habla de tu fe No lo que vos decís Sino la vida Que vivís Dios Mira Se dio Dios La ofrenda De Abel Y la agradó Su ofrenda Y también La agradó a Abel Entonces Dios Dios te pone Te pone en frente Y dice Espera un poco Voy a mirar Tu ofrenda Ve primero Tu vida Y si le agrada Tu vida Con testimonio De fe Entonces le agradas A vos Dios nunca jugó Con ese tema Del testimonio Ni de las buenas Obras Ni de una vida De fe Nunca Así que vean Que le están ofreciendo A Dios Cada día En su vida Ahora Por otro lado Adán Él no recibió De Dios Para tapar Su desnudez Por fe Él no le dijo Señor No tenés algo Para proveerme Para tapar Mis desnudez No Él ya se presentó Vestido ya Con las hojas De higuera Señor Pequé Es cierto Pero Acá yo ya hice Ya encontré La solución Para mi problema Él no pidió Él Esa es la mayor De las gracias Que puede haber dado Dios al hombre Sin creer Dice la Biblia Sin fe Es imposible Agradar a Dios Pero Adán Sin fe Dios tuvo misericordia De él Vos no vas a pedir Vos no estás esperando Nada de mí Ni querés luego Nada de mí Pero yo te voy a proveer De lo que necesitas Es como el niño necio Que depende Absolutamente De su padre Pero él En su necedad De niño Cree que puede Bancarse las olas Y el papá Por amor Y por misericordia Muchas veces Le da lo que necesita A pesar de la necedad Del niño De 10 o 11 años Que cree Que él puede Solo en la vida Ustedes los papás Entenderán De que estoy hablando Bueno Entonces Abel Tenía fe genuina Y recibió El privilegio De la salvación Por fe Por otro lado Adán No recibió De Dios Para tapar Su denudez Por la fe No Fue una gracia Concedida por Dios Adán no lo merecía Adán no lo esperaba Dios quiso cubrir Adán Y de Abel Se dice Que era justo Por el testimonio De sus ofrendas Veamos Enoch Enoch Fue otro personaje De la antigüedad ¿Cuál fue su gracia? De que él Caminó con Dios Escuchen Está ahí En capítulo 5 De Génesis Enoch Caminó con Dios Y un día Desapareció Porque Dios Le llevó Pero Enoch Era justo En sus generaciones Él era un hombre Justo En sus generaciones Tal vez Él y Noé Y nadie más Pero Noé quedó Enoch representa La iglesia Que va a ser arrebatada Noé representa La iglesia Que va a quedar En la gran tribulación Porque Noé Era justo Pero Noé No fue arrebatado Enoch Sí fue arrebatado Noé Tuvo que se dice En la barca Que representa La fe en Cristo Y ahí en el mar De la tormenta Capearla Hasta que el Señor Terminó su juicio Con la humanidad Eso va a acontecer Muy pronto Y muy posiblemente Todos estemos vivos Todavía cuando eso llegue Un día de esto Va a ocurrir algo Que va a salir En la noticia Del mundo entero Va a ser un día Traumático Donde la humanidad Va a pedir Una solución inmediata Ese día Mi querido hermanos Si vos estás viendo Por televisión eso Te quedaste Los Enoch Ya se fueron A mi criterio Ni no nos vamos a dar cuenta Quienes son Enoch vivió 365 años Y en esa época La vida promedio Según las edades Que vemos ahí Eran de 912 años Si o no Pero fue declarado Justo por la fe Y esa fe No hace vivir No hace vivir No hace vivir Hasta el día de hoy Fíjate un poco Él vivió Él murió joven Entre comillas Para su época Verdad Porque ahí pues dice Fulano vivió 800 Mengano vivió 500 Y él A los 365 años Se va Y todavía Un jovencito así Inverde Estaba ahí todavía Probando qué peinado Le va a gustar En la pubertad 365 años Y Dios le lleva Y el promedio Era tres veces Más lo que él vivió Entonces si hoy El promedio Vivió 80 años Es como una persona No sé A los 30 Y aparta con el Señor Joven todavía Enoch se fue Pero Su testimonio Vivió mucho más Que su generación Y que todas las generaciones Que vinieron Porque 5000 años Después seguimos hablando De él en este culto Él también fue Como Elías Elías también fue arrebatado Él nos vio muerte Elías y Enoch Están en algún lugar Del mundo espiritual Con cuerpo Sangre Vivos Pero como todos Tienen que morir Por cuanto todos hemos pecado Y hasta Jesús Que no pecó Tuvo que morir Enoch No se va a salvar Con Elías Ellos van a ser Los dos testigos Que habla del apocalipsis Que vendrán a testificar A Israel Y serán muertos En la gran tribulación Y resucitarán Como una señal Poderosa A parte de Dios Eso ya es catología No es el tema Pero el punto es esto El testimonio de Enoch Hace que Aunque él haya partido Joven A la presencia de Dios Siga su herencia De fe Afectando Miles y miles De generaciones A lo largo de la historia Claro Para muchos Irá Que locura Está diciendo este tipo Si Si lo vas a mirar Así de una manera Carnal Si Pero Tienes que quitar Los principios espirituales Que encierran Esta joya De la literatura Que es la palabra De Dios Esta es la diferencia De la fe Esta es la diferencia De la fe Adán vio a Dios Pero no le creyó Abel Nunca vio a Dios Pero le creyó ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que ver Para creer Si me demostras Que Dios existe Voy a creer ¿Entienden? Todas las Pero la fe Es un don de Dios Dice Bienaventurado Aquel que sin ver Creyó O sea que nosotros Somos más bienaventurados Que Pedro Pablo Juan Bueno Pablo No le dio tampoco Que Pedro Juan Santiago O más bienaventurado Más bienaventurado El que Oye mi palabra Y la hace ¿Y qué es lo que va a hacer Cristiano entonces En baja Porque soy cristiano? ¿Qué es lo que hace Deprimido Porque soy cristiano? ¿Qué es lo que hace Envidiando La prosperidad De los impíos? ¿Qué es lo que hace Es anhelando La diversión De los impíos? Yo creo que Tenés que replantarte Si sos realmente Un hijo de Dios Ahí nomás está el punto Demasiada gente Cree que es hijo de Dios En este tiempo Y no lo es Y no lo es Porque la Biblia Dice bienaventurado Feliz Tres veces feliz El que Oye mi palabra Y la hace Es más que mi madre Que me dio a luz Eso está En la Biblia Esto debe motivarte Todos los hombres De fe Luego de Adán Nunca vieron a Dios Pero la fe Les hizo caminar Como viendo a Dios En integridad Y rectitud ¿Qué dice Hebreos 11.27? Hebreos 11.27 Por la fe Dejó a Egipto No temiendo No temiendo La ira del Rey Porque se sostuvo Como viendo Al invisible No veía Como viendo Como si lo estuviera Viendo el camino En fe Noé De él dice la Biblia Era perfecto En sus generaciones Con Dios Con Dios Caminó Noé Y también dice De él La Biblia Su fe Condenó Al mundo Y fue hecho Heredero de justicia Que viene Por la fe Eso dice En Hebreos 11.7 Su fe Condenó Al mundo Hay gente Que dice Mi marido Me dejó Por eso No voy a poder Andar bien Con Dios Pero hay muchas Otras que también Su marido Le dejaron Y son mujeres Santas Que están al lado De Dios Mi padre Me abandonó Por eso Yo no puedo Acercarme a Dios No me importa Dios Nada Estoy renegado Y amargado Cierto Es un motivo De gran dolor Pero hay muchos Huérfanos Peores que vos Abusados Maltratados Injustamente Vividos Que hoy están Firmes con Dios Y la fe de ellos Te condena Porque dice El Señor Si ellos pudieron Vos también puedes Entonces Así como Noé Halló gracia Adelante De los ojos De Dios Eso dice 6.9 De Génesis Pero Noé Era justo Su fe Condenó al mundo Todo el mundo Le aplaude Pero Pero Noé Dice Halló Gracia Regalo Inmerecido Favor Dios quiso Bendecirle Y punto Te voy a decir Una cosa Hermano Y hermana Para evitar El cáncer De la envidia Que a todos Nos afecta Si vos ves Un hombre O una mujer Que Dios Le está queriendo Bendecir Acoplátenlo Maya Porque si te querés Si te querés Empezar a ser Su enemigo Vas a morirte De cáncer Porque la envidia Te va a hacer Cáncer En tu organismo Porque cuando Dios Quiere bendecirle A alguien No importa que el mundo Patalee Dios le va a bendecir Y punto Así de sencillo El tema Entonces tenemos que Empezar a mirar Las cosas Con los ojos De Dios Y vamos a ver Eso entre un rato Algo que nos va a doler Y nos va a picar mucho Porque amén decimos Pero vamos a ver Las gracias Que Dios hizo Chá bien Noé El hombre justo Según Génesis 9 18 Bebió Y se emborrachó Se quedó desnudo Uno de sus hijos Al verlo Se burló de él Que autoridad ¿Verdad? ¿Entendés lo que te digo? Tomó muy en serio Noé Se quedó desnudo Yo no sé ¿Qué farra Habrá sido esa? Porque ¿Cómo probó? Empezá a tomar vestido Y terminá desnudo Empezó No sé Y no sé Algunos de ustedes Me podrán explicar mejor Yo nunca me emborraché Pero Algunos de ustedes dirán Hasta los manos No sé yo Desnudo Y vino su hijo Y le miró Se rió Y el Noé Al despertarse Se molestó Y le maldijo Y le dijo ¿Será siervo tu hermano? Esa no es una familia ejemplar Esa no es una familia Para traerle el 24 Acá a predicarlo a ustedes Que el papá se emborracha Que el hijo se burla Que el papá le maldice al hijo Oye ¿Cómo puede ese pastor Decir conmigo Fuerte la solución De todos tus problemas? Gracias No vaya a intentar Gracias Es por gracia Es por gracia ¿Qué es lo que vos hiciste pastor? Nada Es gracia No dice nada Me paré Y me vistieron Nada No dice ¿Qué es lo que vos hiciste? Nada Gracias Dale un aplauso al Señor Porque es para todos ¿Sí? Es para todos ¿Qué hiciste para merecer La esposa que tenés? A más de uno Le quiero preguntar eso Gracias Pura Dios mío Pura gracia ¿Qué hiciste para tener Los hijos que tenés? Dios mío Si por cada papá Que yo conozco Acá su hijo tiene que ser Narcotraficante Pero su hijo Un hombre Una mujer de Dios Excelentes Todo hizo mal Pero le salió bien Gracias Amén Bueno Abraham El padre de la fe Tuvo mucho De que avergonzarse En su vida Pero la Biblia dice Que creyó Abraham A Dios Y le fue contado Por justicia Génesis 15-6 Creyó Abraham A Dios Decí en vos Creyó Creen oma Creen oma No tienes que creer Lo que justo Ante el mundo No quiere decir Yo no quiero creer A veces me dice Pastor me dice Yo sabes que Yo te veo Predicando A vos en la tele Me decían a mí Hace 15 años Amén Y yo me arrodillé Me arrodillé ahí En mi En mi primer año De casado 12 años atrás Me arrodillé Y le dije yo Porque me dijo Pues vas a predicar En la tele 12 años atrás Es lo que ahora somos Cuando éramos un grupito De primo y hermano Ahí Entre todos juntos En una licuadora No salía Un hombre No salía eso Todo así De 18 20 21 años Así Y yo dije Señor Me arrodillé Creí tanto Que dije Señor Si para pelearme Con los muchachos Vos me daba Televisión Vos me abrías Las puertas Para pelearme Con la gente Para moquetearme Por el kickboxing ¿Cuánto más Me va a salir La puerta Para predicar? Y un hombre Que Dios usó Que le conocí En aquella época Un hombre De mucha influencia En los medios Querente Formación De un canal Con mucha fuerza Que me Que decía Póngale Horarios centrales Vaya El spot Ponga Tal lugar Y que Todos me conocían En aquella época Gracias a eso Se fue a los Estados Unidos 15 años A vivir Y hace 7 años Tuvo un sueño Conmigo Y vino Vuelta de Vida Paraguay Y hoy Él es el que está Dándome Una de las mejores Manos Para que Podamos estar En la televisión De vuelta Y él está acá Entre nosotros Ahora Dirigiendo un montón De detalles Para que todo Saba con excelencia Dios me dio Hasta mi propio El que fue en el mundo Mi promotor Dios me está dando Ahora también El mismo 20 años Entonces Decir conmigo Decir conmigo Creyó a Dios Esa es la solución De todo este problema Le creo a Dios Dios va a hacerlo Si ya lo prometió Pero yo soy un bandido Y también lo fue fulano Y lo mismo hizo Pero yo soy un pecador Yo no me merezco Por supuesto Que no te mereces Te doy toda la razón Del mundo Y si Dios te quiere Yo no me merezco La esposa que tengo Del corazón No me merezco La familia que tengo No me merezco No me merezco La madre que tengo No me merezco El padre que tengo No me merezco Los hermanos que tengo Como Adolfo Por ejemplo Uno de los cinco Que tengo Que Todo lo que es para mí Para la bendición Que es que esté acá No Gracia Pura Gracia Así como también En tu vida Ya la tenés Y la vas a tejer teniendo Si le seguís creyendo A Dios Amén Muy bien Entonces ¿Qué pasa? Dios le dio justo A Moisés ¿Sabe por qué? Porque creyó Lo que él dijo Cuando eso dijo Moisés Mira la estrella Del cielo En el desierto O sea En tridimensional Se ve toda la estrella Cuéntalas Uno Dos Tres Un decir Nomás Así será Tu descendencia Amén Viejito Amén Puso así Su lente Aleluya Ahora Noé Perdón Habrán Mira la arena Del desierto Así será Tu descendencia Entonces La arena Del desierto Son los judíos Y los árabes Que salieron De sus lomos De Sem Son semitas De Isaac Y de Ismael Esa es la arena Del desierto ¿Cuánto acá Tienen descendencia Árabe o judía Aunque sea De su tatarabuelo? Levanten la mano Miren por lo que En Paraguay Y en el otro lado Del mundo Estamos todos En el mundo entero Hay árabe Judío Y su influencia ¿Quién conoce El álgebra Por ejemplo? ¿Quién conoce Los números Uno o dos? Eso es gracias A los paisanos A los árabes Y los judíos No ni hablemos 82% De los premios Nobel del mundo Tienen ascendencia Judía Y son 13 millones En el mundo entero Steven Spielberg ¿Lo conoce? Cristóbal Colón ¿Lo conoce? Jesús ¿Lo conoce? Judío Pero Mirá otra Estrella del cielo Habrá ¿Dónde hay más Estrella en el cielo O arena en el desierto? ¿Dónde hay más? En el cielo Hay más estrella En el cielo infinito Bueno Esa es la descendencia espiritual Los que todos De la fe de Abraham Han salido Judío Árabe Coreanos Paraguayo Argentino De todo el mundo Esa es su descendencia espiritual Que es por la fe La misma fe de Abraham Y ahí entramos todos Ahora pregunté recién ¿Quiénes son árabes Y judíos descendientes? ¿Quiénes? Levanta la mano Bueno ¿Quiénes son Los que tienen la misma fe En el mismo Dios de Abraham? Levanta la mano ¿Vieron que hay mucho más? Mucho más que la arena Al desierto Son las estrellas del cielo Todos Los que creemos en Cristo Somos descendientes de Abraham Verón de Abraham ¿Se entendió Mi hermano querido? Bueno Vamos ahora A ver cómo se comportó Realmente Abraham Porque más una mujer Ya habrá dicho Así tiene que ser como Abraham Un hombre de fe ¿Escuchaste? ¿Verdad? ¿Me estoy explicando gente? ¿Sí o no? Yo veo acá Veo Todo se ve acá ¿Sí o no? Y el otro Así está Así pone su boca Así No necesita ni whatsapp Papá En las otras puntas Está el marido El mismo le entiende El otro así le mira Bueno Abraham Le negó A su mujer Para salvar su pellejo Dijo el faraón Pero que linda está esta Mi hermana es señor Todos tus Totalmente tuya Porque él Digo Porque si yo decía Que era su marido ¿Qué fue que me mate? Porque quería estar con mi mujer Y le expuso a su mujer A pasar No tuvo relación sexual Porque después el señor Le habló Al faraón Se asustó grande Y se fue y le retó Otra vez ¿Cómo vos no me contaste Que era tu mujer? Yo hubiera pecado grande Delante de ti Delante de tu Dios Llévatela Y por la duda Por si te falta plata En medio de oro Plata Todo Váyase Váyase Dijo el faraón Él le negó Y de ahí Dios quitó una bendición El otro No le tocó Le devolvió Le dio provisión Y le dijo Toda esta tierra es tuya Pero andate de acá Así que Pedile disculpa A tu marido Ahora mismo Te doy unos segundos Pedile disculpas Estamos Bueno Y un montón de cosas El señor le dijo a Abraham Deja tu tierra Y tu pala entera ¿Qué hizo él? Le agarró a su papá A toda su parentela Le agarró a Lot Y quedó en Aram No llegó otra vez Hasta Murió el papá Bueno Deja tu tierra Y tu pala entera Agarró otra vez A su sobrino Lot Y le llevó otra vez Hasta acá Y le dijo Todavía no dejaste A tu parentela Deja todo Depende de mí nomás Bueno Se empezó a un empleado Y Lot le dice Quiero esta Y dijo Se paró así a Abraham Y le dijo Abraham Le dijo a Lot Lot Es grande esta tierra Yo te amo como un hijo No tenía Pues entonces Se proyectan al sobrino Es tan grande esta tierra Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pararnos En una punta En una colina Y mirar todo Y elegimos un sector Y yo me voy al otro sector Y luego se sube Un sobrino Tan agradecido Con su tío Tan buen sobrino Que se sube Y dice Ve los valles del Jordán Dice El pasto Las aguas En el desierto Eso es oro puro Y acá ve todo Piedra y arena Y de repente Así eso Eso arbusto Así volando Como En la película Cowboy Y le dice Tío Yo puedo elegir Tío Está bien tío Los valles del Jordán Quiero Y Abraham le dijo Totalmente para vos Andrate Gracias tío Gracias tío Se va Viste Ese sobrino Le bancaste Toda su vida Después te come Toda la herencia Conocés esa clase Entre paréntesis Suegros ¿Quiénes son suegros acá? Bueno Suegros Que tengan Muy buen ahorro Cuidado con los yernos Con muy buenas ideas Esa es una lección de vida Bueno Está bien Chable bien Lo más peligroso Para un suero Con buenos ahorros Es un yerno Con buenas ideas Cuidado Bueno El punto Le dice Muy bien Me voy tío Se va Y Abraham Se da vuelta Y mira lo que a él Le tocó Tierra Piedra Se quedan Pero después De unos años ¿Qué pasó? Abraham fue un hombre Multimillonario Y Lot Tuvo que ser Rescatado Por su tío De Sodoma Abraham Al mirar La tierra Un hombre Que le creyó a Dios Un hombre Que al negar A su mujer Después de unos días Le retribuía al Señor Cien veces más De lo que De lo que Él no se merecía Él entendió Que no importa Cuánta piedra Y cuánta arena Haya No depende Mi prosperidad De la lluvia Ni del pasto Ni del agua Ni de las circunstancias Mi prosperidad Depende Solamente De la gracia De Dios Y ahí me voy Espero que Dios Esté conmigo Ahí me voy Pero que Dios Esté conmigo Amén gente Amén Así es Vos mirá Pastor No tengo oportunidad No tengo salud No tengo plata No tengo capital Tu fe en Dios Es tu mayor capital El apóstol Le habló de eso La otra vez La semana pasada La noche Tu fe Es tu mayor capital Tu fe en Dios Mirá que Le creyó Dios a Abraham Le creyó Ojalá que estés Creyendo ahora Porque esto va a hacer Que vos te puedas Proyectar con justicia Continuamos gente Acá la lista De larga Todas las metidas Para estar Abraham Pero vamos a quedar ahí Voy a terminar aquí Isaac Él fue un hombre Con mucha gracia de Dios Muchísima Me encanta Cada uno Esto es una prédica De dos horas Por lo menos Cada persona Él fue un hombre Con mucha gracia de Dios Ya que disfrutó De todo lo que Su padre Abraham Había hecho Él fue el famoso Hijo de papá Hijo de rico Heredero de rico Ese que estuvo todo Ese que se compraba Un Ferrari Testa rosa Del año Y ponía Estaba una calcomanía Gracias papá ¿Qué es la vida? ¿Cómo es esa? Y vos peleando La papá Sidiéndote en un Mercedes Vende dos puertas Con chofer La línea 30 Bueno Algunos nacen con estrellas Otros nacen estrellados Lo dicen Pero no importa Isaac era ese Hijo de un multimillonario De un hacendado Poderoso Él ya nació Lo con mucha gracia Es una ventaja Sí El problema Nomás es que a veces La gente prepara mucho La herencia Pero no el heredero Y muere y se va Y la herencia se va Al mazo Después de cinco años Hay que preparar También el heredero Pero yo más que ser heredero Yo siempre dije eso A mí mi papá me dio Mi mamá me dio Todo Nunca fui rico Pero siempre Estuve en un muy buen pasado Y por la misericordia De Dios Y por el trabajo A muerte Yo le dije la otra vez A mi amigo Le estaba contando A un compañero Desde que me acuerdo Yo tenía ocho Nueve años Mi papá se levantaba A las cuatro Cuatro y media De la mañana Tenía mi edad Tenía treinta y ocho Cuarenta Cuarenta y dos años Cuatro y media De la mañana Mi mamá también Trabajaba domingo Hasta las ocho De la noche Yo le dije A mamá Una de mi hijo Te felicito Eso tenés que pedirle A Dios Yo no quiero Que vos me des Riqueza Señor Le dije Yo no quiero Que vos me des Contacto Señor Yo quiero Que vos a mí Me des La capacidad De hacer riquezas Que yo sea Una fuente De riquezas No estar pescando Donde puedo quitar Una fuente ajena Un pozo ajeno Yo quiero ser El pozo De mí Quiero que salga Uy Pero que Espera un poco Está mal Pedir eso a Dios Riqueza en general Digo yo Riqueza en general No estoy hablando De dinero Esto no es una Predica de la teología De la prosperidad La riqueza espiritual Según el Eficio Uno Es la que genera Todas las demás riquezas La riqueza espiritual Te da Gracia Te da excelencia Te da favor Te da buen nombre Te da testimonio Te abre puertas Dios va Delante tuyo Una riqueza espiritual Por ejemplo Es Acordarte del pobre Ponerle al pobre En tu En tu En tu Presupuesto Porque la Biblia dice Que si te acuerdas De la angustia Al ministerioso Jehová Será tu retaguardia Y mi gloria Irá delante de ti ¿Querés tener La gloria de Dios? Ayuna menos Pero ofrenda más A los pobres Eso dice Isaías 48 Amén hermano Vamos terminando Hermanos queridos Isaac Isaac Disfrutó De todo lo que Abraham Hizo Recibió una inmensa Herencia Y un hombre Respetado Fue un hijo Ejemplar Pero él no hizo Nada relevante Él sencillamente Se dedicó A seguir las huellas De sus padres ¿Cuántos saben? La otra vez Estaba hablando Con un muchacho Que no tiene sabiduría Y si ese muchacho Me escucha Que escuche esto Me dijo Mi papá empezó De cero Y yo voy a empezar De cero también Como mi papá Y está perdiendo Tiempo él ahí En una changuita Mientras su papá Un hombre Que tiene todo Yo le dije Mi querido Uno está entendiendo El principio bíblico El principio bíblico Es que tu papá Trabajó Trabajó Y llegó acá Y su piso Su techo Ahora es tu piso Para que vos puedas Crecer más Y esa es tu responsabilidad Caminar en los caminos De tu padre Cuidar todo lo que Él logró Y bendecirle A tus hijos Y ellos a sus hijos Y así se cumple La palabra de Dios Y vas bendiciendo A todo un país Pégate a él Aprende de él Escuchala El contactar Con todo lo que Él contacta Hacete un nombre Pedile grandes Responsabilidades Porque un verdadero Hombre No tiene miedo A las grandes Responsabilidades Porque al niño Le gusta divertirse Nomás Hay hombres Que no quieren Responsabilidades No yo que estaba Tranquilo Con mi cerecita Aquí el fin de semana Con un muchacho En la salita Con el boli A mí tampoco No me gusta La responsabilidad Hermano Pero si quiero ser Hombre Como David Le dijo a su hijo Esfuérzate Y sé Hombre Eso nomás le dijo Te diría un reino Mi hijo Esfuérzate Y sé Hombre Punto Todo te va a salir bien Isaac Tuvo sabiduría Y estuvo Pegado Al hombro De su padre Aprendió A su padre Sabio Le quitó El jugo A su papá En sabiduría No como Lot Abraham Le quitó El jugo En su plata Lot Un tipo De heredero Reventó Todo Pero Isaac Otro tipo Heredero Él multiplicó Lo que Abraham Su padre Le había dejado Espiritualmente En hijos En influencia En riquezas Él se dedicó Simplemente A seguir Las huellas De su padre Pero también Cometió Muchos errores Él Mintió También Sobre En cuanto A su mujer Esto está De historia En Génesis 26 10 Escucha Decí conmigo Mintió En cuanto A su mujer La misma cosa Llegó a un lugar Vino un rey Y dijo Esta es mi hermana ¿Quién hizo eso? Su papá Hizo dos veces No Él hizo dos veces Papá Papá ¿Entendés La onda Papá Papá Hizo Hijo Repite Patrones De vida Se llama Actuó Con cobardía Sus hijos Repitieron Las malas Costumbres De sus padres Pero aún así Todos mintiendo Y siendo un cobarde Dice el relato Que ese mismo año Tuvo una abundante Cosecha Al ciento por uno Y dice Jehová Lo bendijo Acá no estamos No te estoy presentando Un Dios Hermano Malcriador Acá te estoy presentando Un Dios De gracia Para que vos No te achiques Ante las circunstancias Y te toque vivir Para que vos Si tenés realmente Una fe genuina La pelees Y venzas Porque la Biblia dice No he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pam Es una promesa De Dios Y vos tenés Que tomarla Hermano Me quedé corto Pero Yo quiero orar Ahora contigo Y quiero que vos También ores Y con arrepentimiento Tal vez por la falta De fe Porque creíste Malas circunstancias Que a Dios Pidas perdón a Dios Y pasen un rato Más a participar De un evento espiritual Que te va a activar Espiritualmente No es el alimento Corporal Lo que te va a hacer bien Es el alimento Espiritual Porque la Biblia dice No solo de Pam Vivirá el hombre Sino de toda palabra Toda promesa Que sale en la boca De Dios Yo estoy débil Estoy triste O sea estoy Un ayuno largo Y que hago Como Y que pasa Boom Verdad Estás con dieta fuerte Comer algo rico Tam Verdad Bueno Estás débil Emocionalmente Espiritualmente Comer la palabra De Dios Comer Y si vos sos un hijo De Dios Si naciste nuevo Si esa leche espiritual No adulterada Hace algo en vos Así también Espiritualmente Boom Te vas a despertar Para lo que Dios Tiene para tu vida Amén hermanos Podemos arrodillarnos Y orar por favor Mientras preparan La santa cena Amo esa cruz No murió Mi Jesús Por salvar Al más fin Pecador Oh yo siempre Amaré Esa cruz Amo esa cruz Amo esa cruz Amo esa cruz Amo esa cruz